Amigos de Arriba Mi Gente, les saluda Karen Avilés y hoy es 16 de abril, Día Internacional de la Voz. Esto con el objetivo de hacer conciencia de la importancia que tiene esta y también de los cuidados que tenemos que tener para poder evitar problemas en nuestras cuerdas vocales. Es por eso que les cuento que este día me he venido a Grupo Radial Megavisión para poder conocer a estos profesionales de la voz que tienen una trayectoria en todo esto de la locución. Vamos a conocer su experiencia y asimismo vamos a saber qué consejos o qué practican ellos para poder cuidarse la voz en este Día Internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Arriba Mi Gente, soy Mauricio Rivas, parte del staff de Radio Fuego 107.7 en el área de deportes y también de Fanáticos Plus, que se transmite todos los días a las 9.30 en Canal 21. Y bueno, yo tuve la oportunidad de apasionarme por esto desde muy chico, ¿no? Cuando apenas tenía 15 años ingresé a la radio en el aspecto obviamente deportivo. Meses después ya tenía la oportunidad de estar relatando fútbol nacional y luego hemos tenido la oportunidad de incursionar desde hace 10 años acá en un grupo Megavisión, donde he tenido la oportunidad de tener muchas experiencias importantes. Y aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Voz, pues nosotros vivimos gracias a nuestra voz, porque gracias a ella tenemos la posibilidad no solo de hacer radio, sino que también de comunicarnos también en otros medios de comunicación y con tantos medios que hay, es muy importante cuidarla. ¿Cómo la cuidamos? Pues siempre tomando tecitos calientes, eso es muy importante para poderlo hacer, para poder mantener tu voz. Después de tener una faena tan larga como el relato de un partido, no podés llegar y salir de la cabina a un aire fresco, debes de cuidar también tu garganta. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a saludarles, soy Kevin Rodríguez, director del Grupo Radial Megavisión y también parte de Fanáticos Plus en Canal 21. Y bien, pues ya llevamos casi 22 años de estar en los medios de comunicación. Comencé en 1999, a inicios del 99, después de haber salido del colegio, me incursioné ya en el mundo de la radio, en Radio 1080, y posterior a ello paso acá a las estaciones del Grupo Radial Megavisión. Tengo programa todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 7, la tarde sin estrés. También estamos en Fanáticos Radio, de 1 a 2 del mediodía. Relatamos la Champions y la Liga, acá en 107.7 Fuego. Y también, por supuesto, los programas que tenemos todas las noches en Fanáticos Plus. Y hoy que estamos en el Día Internacional de la Voz, pues saludándoles a todos. No solo para los que estamos en los medios de comunicación, porque también ustedes que están en su empresa, la hora de dirigir, la entonación que le dan, la voz es importantísima. Sabiendo controlar nuestra voz, seguramente tendremos éxitos en muchos ámbitos de nuestra vida. Así que la invitación para ustedes a que le den la importancia de vida. Para nosotros también el hecho de cuidarnos día a día, de saber que no podemos consumir muchas bebidas heladas. A mí me encantan las bebidas heladas, pero sé que antes de un partido, por ejemplo, no tomo bebidas heladas. Amigos de Arriba Mi Gente, soy Claudia Quevedo y estoy muy contenta de recibirlos acá en cabina para platicar un poquitito acerca del Día Internacional de la Voz. Voy a contarles un poquitito acerca de cómo nos iniciamos en este mundo maravilloso de la radio, que es, yo siempre digo, mi lugar mágico. Yo creo que desde que estaba en el colegio siempre me tuve este como interés de estar en los medios de comunicación y la radio siempre me fascinó. Así que buscamos una oportunidad, siempre hay que buscarla todos los días. Y se nos dio. Trabajamos en una radio que se llamaba Doble L. Después nos fuimos a ABC y hoy estamos en una de las radios con más corazón del dial. Corazón en el 97.3 y parte del grupo Radial Megavision. Y por supuesto, siempre nos escuchamos a través de Cadena Asder todos los mediodías. Siempre me preguntan qué consejos puedo darle para que usted cuide su voz. Y es bien fácil. Por ejemplo, no combinar lo caliente con lo helado puede ser uno. También unos tecitos de jengibre y de manzanilla para tener la voz siempre a tono. Y con cuestión de lo que hacemos dentro de Cadena, una buena dicción, leer mucho, hacer intenciones, manejar el aire para poder articular muy bien las palabras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Hernández. Trabajo en Radio Corazón 97.3 de lunes a sábado. De lunes a viernes estoy de 3 a 7 y los sábados de 9 a 12. ¿Por qué empecé en el mundo de la radio? Pues bueno, la verdad de que siempre desde que yo estaba en el colegio, para mí fue el mundo de la voz muy, muy importante y especial. Siempre andaba metida en todos los actos en el colegio y sabía que esto me llamaba y que esto era pasión para mí. Con el tiempo se fue volviendo a parte de pasión. Me fui enamorando de este mundo de la voz, sabiendo que cada día se aprende más y más. Y teniendo en cuenta que luego, porque justo este año cumplo 10 años de estar en radio, camino arduo para cuidar la voz y para aprender a cuidarla. Porque la verdad es que sí, yo sé que hay momentos en los que uno quiere algo frío, en los que uno sin duda por el calor quiere algo frío, pero siempre uno tiene que tener en cuenta que trabaja de la voz y es por esa razón que no me doy ese lujo de tomar cosas frías, sino que solo en temperatura ambiente. ¡Gracias!